Música Continúen mostrando el talento y el arte que tienen los generaleños En el lobby del Complejo Cultural en San Isidro de El General La población puede encontrar en este momento varias obras por parte de artistas del cantón En la exposición colectiva Juntos pero no revueltos La muestra reúne a 10 artistas visuales de diferentes especialidades como lo son dibujo, pintura, collage, cerámica, talla en madera y técnicas experimentales Con el fin de darles un espacio para mostrar su trabajo Y además de presentar al público el valioso aporte cultural que desarrollen esos artistas al cantón de Pérez Celedón Esta exposición está disponible desde el pasado 28 de julio Y se mantendrá en este espacio hasta el 30 de agosto de este 2022 Esta actividad es promovida por la Oficina de Promoción Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón El objetivo es estar realizando este tipo de muestras con el fin de apoyar más a los artistas locales Días atrás se realizó un proyecto de este tipo y se pretende realizar más exposiciones similares en lo que resta de este año Así que cualquier persona que pasa por el Complejo Cultural en San Isidro de El General Aproveche y dese una vueltita Apoye al talento generaleño y observe esta muestra Esta exposición juntos pero no revueltos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!